Quiero destacar que sobre el Parque Nacional Ancenusa, luego de la cesión de tierras de la provincia, tanto Juntos por el Cambio, como Hacemos por Córdoba, como el Bloque del Frente de Todos, cada uno hemos presentado nuestro proyecto, esto habla de que en cosas sustanciales e importantes para nuestra provincia nos ponemos de acuerdo y llevamos iniciativas de manera conjunta. Claramente, si se hace de la mano de los que están al pie del cañón con la gente, que es con los intendentes, articulando con la sociedad civil, que es la que ha llevado la posibilidad de la visibilización de esta importancia, es que vamos a poder lograr que la Argentina esté orgullosa de ser pionera en la creación y en la protección de estos parques nacionales.